Estos sinvergüenzas de Caja Madrid, no lo decimos todos los trabajadores, sino por la dirección del banco, se permiten el lujo de desahuciar a una familia de Cali Oliva, mandando a sus cuatro miembros a la puta calle, con un crío incluido. Y es que una familia con cuatro miembros en pago, que no puede hacer frente a la hipoteca porque no tiene recursos, que para pagar la hipoteca hasta les han cortado el agua, se van a quedar en la calle si la movilización popular y violana no le quita, que ninguna familia se quede sin casa, sin servicios básicos, sin agua, ni luz, ni gas, por tener que pagar una deuda que ellos mismos han provocado. 14 años pagando la hipoteca, y ahora que no podéis pagar porque estáis en parro sois malos, ellos son pagos. Les han inyectado 40.000 millones para que no se hundan. Señor Rajoy, dejen que se hundan, por favor. Dejen que se hunda, que tomemos el banco, que lo nacionalicemos, y todos los beneficios, los años que han tenido beneficios, los pongamos a nuestro servicio, a crear escuelas, a montar hospitales, a la sanidad, a las pensiones, a unos empleos dignos, en definitiva, a nuestro servicio.